Y en estos momentos hacemos enlace hasta Las Vegas con nuestra compañera Karen Jordán. Adelante Karen. Nextport desde Las Vegas llega gracias a... Dale velocidad a tu entretenimiento con más móvil. Y continuamos con más de este recorrido desde el Gran Cañón. Imposible no quedar impresionado con las vistas que nos regala este majestuoso lugar. Sin duda alguna estos anillos que nos presentan pues de miles de miles de años geológicos en un corte transversal. De verdad que cuenta mucha historia. Cientos de turistas se dan cita a lo largo del año en estos puntos. Específicamente nos encontramos en Guano Point. Estuvimos en Eagle Point, en Skywalk. De verdad que son diferentes escenarios. Uno se deja llevar por lo impresionante de este lugar. Sin duda alguna hay que visitar el Gran Cañón cuando tenga la oportunidad de viajar a Las Vegas, Nevada. Felipe te veo y está sin palabras. Sí, sí. Algo sumamente impresionante. Se lo recomiendo a 100%. Tienen que venir. Es una experiencia única. Y es algo sumamente especial. Se lo recomiendo. Bueno, por algo considerado como una de las maravillas del mundo. Disfrute de esto y más también con Viaje Sanita. Y por supuesto gracias a nuestros patrocinadores. Ese respaldo que nos dan porque Next te llevó a Las Vegas. Gracias a De La Roca, a Viaje Sanita, Cerveza Panamá, Scotiabank, más móvil. A todos ustedes, muchísimas gracias por, por supuesto, seguirnos a través de nuestras distintas plataformas digitales. Next Sports desde Las Vegas llegó gracias a... Dale velocidad a tu entretenimiento con más móvil.